Música Hola que tal gente de Mascota Exótica Estamos en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión les voy a mostrar como ya fue que quedó terminado Más o menos el terrario del camaleón Ya está aquí adentro nuestro nuevo inquilino Si me siguen en Instagram seguramente ya lo han visto Así que vamos a mostrarte los focos automáticos Los horarios en los que los programamos Para que cumplan su ciclo de 2 horas de día, 2 horas de noche Y pues la verdad siento yo que es un terrario que quedó bastante bien Para ser un terrario reutilizado Y pues de momento funciona perfectamente para nuestro camaleón Próximamente vamos a estar cambiando a un terrario del Reptibriz Porque pues quiero que tenga más espacio Pero ya será cuando crezca un poquito más De momento está muy pequeño y este terrario funciona perfectamente Así que bueno, no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos subiendo En los próximos días Y ahora sin nada más que mencionarte Sígueme en mis redes sociales Y comencemos con este video Y pues bueno chicos Aquí tenemos las cosas que utilizo El termohigrómetro, foco de día El foco para la noche en caso de que haya demasiado frío Está aquí atrás El foco de UVB Y este foco de infrarrojo es para la iguana Así que este no lo estoy ocupando de momento Y pues aquí tengo el aspersor Que de momento utilizo este chiquito Para aspersar solamente el terrario del camaleón Y aquí está lo más importante Que son los switch Los enchufes inteligentes Para programarlos Y que se prendan y se apaguen a determinada hora Todo en automático Controlado mediante wifi Por eso está la modem aquí mismo Para que no pierdan ni un poquito la señal Y pues si quieres ver la review de estos enchufes Como conectarlos Como programarlos Donde conseguirlos Te invito a que revises la descripción Ya que ahí está mi canal secundario De hecho aquí tengo otro switch Que es el que estoy guardando Específicamente para el terrario de la iguana Y pues si quieres ir a ver Cómo se programa Cómo se conecta Dónde comprarlo El costo Hasta cómo configurarlo Con el Google Assistant O el Alexa Pues está mi canal secundario En la descripción Quetzalcoatl PC Así que si gustas ir a revisarlo Pues estará en la descripción Y ahora tenemos aquí las plantas Como podrán ver Las plantas Ya han crecido un poquito más Antes no superaban Ni siquiera este palito Pero ahorita ya con el tamaño Que alcanzaron Pues ya están empezando A llegar un poquito más arriba Pues ya tiene unos Una semana Una semana y media Y no había subido este video Porque pues no había tenido tiempo De grabarlo Así que Aquí tenemos el terrario Aquí tenemos este Para destapar las caguamas De camaleón Pues como instrumento decorativo Y pues vamos a destaparlo Y aquí vemos que La temperatura de momento Está un poquito alta Pero es porque El sensor está casi abajo Del Pues Del foco calefactor Así que todo el terrario No está en esa temperatura Ahora Aquí arriba Me ideé yo Con una tapita De garrafón Para ponerle Su comedero Y de ahí come Perfectamente el camaleón Y pues ahora Les vamos a dar Cinco minutos Para que lo encuentren Así que les dejo una foto Y el que lo encuentre Pues comenté Yo lo logré Y si no lo encuentran Pues adelanten el video Y pues bueno chicos Como ven Aquí está la planta La aralia Y el árbol de la abundancia Como ven Está creciendo Bastante bien Todo el terrario Se está desempeñando bien Ahorita la temperatura Está un poquito alta Y lo me da un poquito baja Porque pues Ya llevo un rato Y no le he asversado Para hacer este video Pero bueno Ahí tenemos Foco de UVB Foco de calor de día Que no está prendido Todo el día Se prende automáticamente Cada determinado tiempo Y aquí tengo El foco de calor de noche Ese no es tan importante Porque pues No hace tanto frío La temperatura debe rondar Entre los 20 Entre los 18 A 23 grados Por la noche Y por el día Entre los 29 grados Así que Pues de momento Está todo bien Y pues aquí tenemos Al pequeño amiguito Está justo ahí Camaleón de velo Camaleón de Yemen Macho Lo voy a tomar Para que Para que lo puedan apreciar Vean como es un poquito Es un poquito buraño No se acostumbra Tanto aún A mi presencia Pero ven Aquí está Aquí está Camaleón Vamos a ponerlo A contraluz Para que lo vean mejor Ahí está Mi camaleón De velo Macho ¿Cómo sabemos si es macho O es hembra? Pues básicamente Por el espolón Que tienen en la patita De atrás Se les ve como Un pequeño granito Pero ahorita No se va a poder apreciar Bien porque El camaleón No se deja ver Miren más o menos Por ahí Se le aprecia Un pequeño granito En su pata Ese es el espolón Eso quiere decir Que es macho Si lo tienes macho Y si no lo tiene Pues es hembra Aquí tenemos Al machito De camaleón De velo Ya creció bastante Desde que llegó aquí Estaba más pequeñito Y pues veanlo ¿Qué tal les parece Este pequeño camaleón? Come perfectamente Desde el primer día Que llegó La verdad estoy Pues súper encantado Con este pequeño Con este pequeño animal Porque próximamente Estaremos iniciando Proyecto de reproducción Ya con una PIM Certificada Así todo chido Y pues veanlo ¿Qué tal se ve Este camaleón de velo Machito? Como les mencionaba Su coloración Bastante bonita La verdad es que A mi me gusta Bastante este camaleón Y pues vamos a dejarlo En su terreno Para que no se estrese De más O no le vaya A pegar la corriente De aire frío Y pues próximamente Estaremos subiendo Un video De los cuidados Del camaleón de Yemen Explicado en persona Por mi Con este camaleón En mi mano Para que Lo puedan ver Mírenlo Ahí ya está tratando De irse A su terrario Porque no le gusta Casi el contacto Pues Conmigo Ni con ninguna otra persona O sea Los camaleones Son animales Muy territoriales Y no les gusta Casi que los estén tocando Así que si tú Tienes un camaleón Pues no lo estés molestando Más que para limpieza Y alimentación Y de allá en fuera Déjalo tranquilo Para que no se estrese Ahora aquí abajo Podemos ver Que le puse una charronita Para que cuando Rocíe las plantas Pues Me llegue Este no me llegue El agua no se riegue Porque aquí debajo Tengo Tengo mi setup Mi computadora Gamer Del canal Del canal secundario Que está en la descripción Y pues nada Vamos a mostrarles Dejen Busco mi teléfono Un segundo Listo Ya tengo aquí Ya tengo aquí mi teléfono Y vamos a mostrarles Como es que Pues están controlados Y configurados Los conectores Los tengo en esta aplicación Que se llama Smart Life La pueden encontrar En la play store No se si en la Apple store De los IOS Pero bueno Aquí está Y desde aquí Yo controlo Si quiero apagar Los dos focos O si los quiero Encender Ahorita lo tengo así Porque El foco de Pascal De noche Es el foco de UVB Así lo tengo Porque en la noche Desconecto el UVB Porque no necesito Que se prenda Y conecto La campana Y ya en caso Que haga demasiado frío Pues ya lo prendo Pero pues aquí La misma El mismo celular Te da la temperatura Que está afuera 21 grados centígrados Así que de momento No sería necesario Que prendamos este Así que lo tengo Desactivado Hasta las 5 o 6 De la mañana Que ya hace un poquito Más de frío Que se enciendan Los focos automáticamente Están programados Para que este foco De noche Como calientan Demasiados sus focos Se queman Así que están programados Para que cada media hora Aquí un mensajito De la página Para que cada media hora Se prendan Y se apaguen O sea Eso en determinado caso De que haga demasiado frío En la noche Lo tengo así Porque ahorita es diciembre Y si hace bastante frío Y el foco de día Lo tengo exactamente Exactamente igual Pero ese sí está conectado Pues durante todo el día Y lo tengo Que se encienda A las 10 de la mañana Y que a las 8.35 Se apaguen Y a esta hora Empieza Pues su ciclo Su ciclo De noche Para que sean Las 2 horas de día Y las 2 horas de noche Le dejo prendido El UVB Hasta las 10 Y después de eso Se apaga Y se queda El terrario A oscuras Para que el camarón Empiece a buscar Donde dormir Y pues pueda descansar Perfectamente Y no le estemos Afectando En lo más mínimo Su ciclo Miren ahí está Pequeño camaleón Se llama Pascal Y pues Como les mencionaba Si quieren ir a ver Cómo se programan Cómo se conectan Estos enchufes Pues los invito A que Vayan a la descripción Y entren a mi canal Secundario Y estaremos viendo El video De la review Unboxing Y cómo se ocupan Estos interruptores Ahora Los podemos configurar Con Google Home O con Alexa Y desde aquí Yo le puedo apagar Hasta con comando de voz Le puedo decir Apaga foco De Pascal de noche Y se apaga Muy bien Apagando el foco De Pascal noche Ok Y se apaga Automáticamente La verdad Es una Una Pues Es un muy buen Accesorio Para este tipo De terrarios Que necesitan Prenderse Y apagarse Cada determinado tiempo Vamos a decirle Otra vez Que encienda Enciende el foco Pascal noche De acuerdo Encendiendo el foco De Pascal noche Ok Y pues la verdad Esto es muy bueno Porque lo puedes apagar Tú con comando de voz Con timer Como a ti Se te haga más cómodo Y si tienes varios terrarios Puedes configurar Una extensión Un multicontacto Que se prenda Y se apague Con uno de esos Y a la hora Que tú le digas Que se prenda Pues se van a prender Todos los focos Del terrarios Como lo tengo Planeado hacer Porque tenemos Planeado adquirir Unas 3 4 hembritas De camaleón de velo Y un macho Para empezar Un proyecto De reproducción Así que próximamente Estaremos subiendo Esos videos Porque nos queremos Adentrar en el mundo De la reproducción Tanto de camaleón de velo Como de gecko leopardo Y pues es un muy buen Accesorio Y que tal quedó El terrario La verdad A mi me gusta mucho Como se ve Solo estamos dando Tiempo a que crezcan Las plantas Pues para que Lleguen hasta arriba Del todo Y Tengamos Retiremos Estas plantas Artificiales Y de ahí en fuera Ya quedaría Perfecto el terrario Ya saben Que los camaleones Toman agua A través del rocío Que queda En las hojas Así que lo estamos Asperzando Unas 3 o 4 veces Diariamente Bien empapadito Que quede Y pues de momento El camaleón Ya lleva más de una semana Aquí Y no ha presentado Ningún problema De que no quiera comer Ni de deshidratación La temperatura Siempre se mantiene Bastante estable Y como ahorita La temperatura Está un poquito alta Vamos a decirle A Google Home Que apague Pues el El foco De día Apaga foco Pascal día Claro Apagando el foco Pascal día Pues muy bien Que les parece Como quedó Este terrario La verdad A mi me encantó Y ahí está El pequeño Pascal Observándonos Les iremos detallando En un próximo video Los cuidados La alimentación Estos solo han sido Los videos De pues De como fabricamos Un terrario Reutilizado Porque la verdad Este es reutilizado De las crías De iguana Que tenemos En el canal Para venta Pues utilizamos Este terrario Pero pues Los vamos a utilizar De momento Para empezar A comprender De mejor manera A la especie Del camaleón de velo Y que mejor Que hacerlo Con un machito Y pues Sin nada más Que decirles Gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben Que pueden agarrarme Un grandioso like Suscribirse Y suscribirse Una vez que veas Algunos de mis videos Y compartirlo Para que mucha más gente Llegue a este Nuestro canal Ya sabes Que en la descripción Están todas Mis redes sociales Página de Facebook Perfil de Instagram Y mi canal secundario En el cual te enseñamos Cosas de tecnología Computadoras Videojuegos Y pues próximamente Los videos De como configurar Estos enchufes inteligentes Y pues nada gente Si les gustó Pueden darme un like Suscribirse Compartirlo Y nos estaríamos viendo En el siguiente video De juegos de camaleón De velo Ahora sin nada más Que decirle Nos vemos En un siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!